poderoso Dios porque Cristo Iglesia ha hecho una obra aleluya, maravilloso para nuestra vida cuando están libres en esta hora de la noche cuando han sido liberados en esta hora de la noche cuando creen que las cadenas han sido rotas, gloria sea nombre del Señor, yo no sé pero yo siento algo en esta noche hermano, yo no sé ustedes si lo sienten, aleluya yo siento hermano a Nazareno yo siento a Jesús en medio nuestro, aleluya, porque Él nos ha prometido a Iglesia que estará con nosotros, aleluya todos los días, hasta fin del mundo la Biblia dice hermano, donde está el Espíritu hay libertad para adorar solo, porque el centro del mensaje hermano es Jesús de Nazaret porque es Jesús hermano el que ha hecho, aleluya la obra Iglesia para cada una de nuestra vida si estamos, aleluya reunidos nuevamente hermano en realidad es gracias sea Cristo el resucitado aleluya gracias sea el Cordero de Gloria que en esta hora, aleluya mientras que nosotros estamos acá Él está sentado a la diestra del Señor Padre todo poderoso viviendo a su pueblo y en esta hora que está adorando a su nombre que está exaltando a su nombre yo no sé si se gozan ustedes pero hoy acá, aleluya lo están hay un pueblo que le está adorando hay una iglesia agradecida hay una iglesia, aleluya que le está alabando con el alma y el corazón y no somos los únicos que exaltamos alabando en el cielo también, aleluya hay una alabanza que se oye hay una alabanza aleluya que se escucha también en el reino de los cielos por eso el diablo no le gusta el diablo no le gusta que nos reunimos que estamos acá hermanos el diablo por eso se opone se levanta amén él está queriendo hermano aleluya destruir a su iglesia él está queriendo destruir a su pueblo el hermano está buscando la forma para que ya no nosotros nos reuniéramos en este lugar pero créanlo hermano bíblicamente aleluya hemos leído que Jesús hermano aleluya ha derrotado al diablo en la cruz del Calvario por eso nosotros aleluya vamos en victoria en victoria porque dijo Jesús a sus discípulos oiga lo que les voy a decir aleluya van a tener lucha van a tener pruebas van a tener dificultades van a venir tristeza desánimo pero déjame decirle le digo que ni la puerta del Hades aleluya prevalecerá en contra de su iglesia ni la puerta del Hades aleluya aunque se levanta el diablo aunque se salga del invierno pero nadie puede detener su iglesia porque Cristo tiene poder porque Jesús tiene poder Él es el Señor de señores con mi alma la valió yo siento su presencia hoy de la tarde estuve aquí orando y sentí la sequina la presencia del Dios de la gloria sé que en este lugar aleluya no estamos solo iglesia en este lugar está Nazareno y el cabine en medio del candelabro yo no sé cuánto ha venido y tan agradecido pero yo soy el número uno que alamo a Dios en esta noche este lugar no está solo entiendan por eso abren la boquita para eso de Dios cuanta gente entran cargado en este lugar y se van cargado por lo mismo porque no adoran a su Dios miren cuánta cara seria que estaba aquí en esta noche aún escuchando el mensaje que Jesús es el Señor aún escuchando el mensaje que eres el grande aún escuchando el mensaje que eres poderoso aún escuchando el mensaje ni el diablo puede detener a su obra ni a su iglesia miren y dice así se goza necesitan a Jesús necesitan a Jesús necesitan a Jesús en su vida cuanta gente viene a la iglesia si no se goza sigue siendo el mismo amén hermano no hay un cambio en su vida porque no ha aprendido a tener a Jesús como su Señor y su Salvador cuando usted entiende que Jesús es el Señor la palabra Señor hermano es de que tiene toda autoridad tiene todo el dominio cuando alguien le llaman Señor tiene todo el poder en el cielo en la tierra y debajo de la tierra por eso Jesús es el Rey amén hermano Rey de los Reyes Él no tiene comparación con los Reyes terrenales Él es el Rey de los Reyes Señor de los Señores alabado sea su nombre en esta hora de la noche yo no sé pero yo siento a Dios hermano desde que empezó la alabanza aleluya y hermano yo he sentido a Dios en este lugar desde que empezó la adoración yo siento la presencia de Dios porque no sientes nada voy a alabar en tu Dios en el nombre de Jesús de Nazaret porque en Jesús hay poder aleluya Él revienta las cadenas las ataduras del diablo Él aleluya lo desecha porque Él es grande y poderoso pero cuánto todavía está en la cautividad hermano si usted no puede alabar a Dios y tampoco lo estoy motivando qué tristeza que cuando estaba en el mundo hermano ahí andaba ahí andaba gritando ahí andaba activo hermano no le pegaba el sueño pero solo se acerca la iglesia empieza a bostezar necesitas a Jesús en tu vida necesitas al Señor en tu corazón porque la misma Biblia dice los hemos leído que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos entonces serás salvo pero déjame decirle en esta noche que no solamente aleluya la salvación porque cuando tú confiesas a Jesús en tu boca hermano Jesús también puede obrar puede hacer milagros y prodigios porque veo caras aleluya que no se sienten contentos en esta noche necesitan confesar a Jesús necesitan confesar a Cristo aleluya el que hace la obra no es María María no está intercediendo es de mentira del diablo aleluya el que está aleluya intercediendo por nosotros en esta obra es Cristo Jesús aleluya es Jesús el Señor es Jesús el Rey es Jesús aleluya el que está en medio nuestro el que está en nuestro confiese a Jesús todo el tiempo cuando deprimidos hay aquí en esta obra de la noche vaya porque si hay algún deprimido en medio nuestro confiese a Jesús como tu Señor y tu Salvador poderoso Dios mire cuando está enfermo usted venga a la iglesia no comete ese error queda en casa así es yo lo entiendo no me voy a la iglesia hermano y por qué mi cholla me duele hermano se la cabeza pues ay hermano fíjese que mi cabeza mi cabeza me revienta hermano esa mujer ese varón no ha entendido todavía es una tristeza grande hermano si aquí está el Señor si aquí ha puesto su nombre aleluya mi alma daba Jesús en esta noche oh mi alma exalta Jesús en esta noche entendamos lo que no estamos adorando Dios muerto los hiesos ya se quedó atrás las maderas se quedaron atrás las esculturas se quedaron atrás hoy al Dios que adoramos es un Dios invisible usted no lo ve usted no lo gana pero Él está aquí en pueblo nuestro alábanos si pueden esta noche si en verdad ha sido liberado alábanos en esta noche no solamente cuando tiene dinero no solamente le doyes cuando tiene cosas en la casa para comer alábanos a su Dios en todo tiempo alábanos y a la gloria de Cristo hay que alabar a Dios en todo tiempo iglesia es cuando usted alaba Dios en todo tiempo el diablo no le gusta porque dirá que le puedo hacer para que se cae no nos podemos callar no podemos estar quieto seguiremos alabando aunque la enfermedad me ha tocado pero seguiré alabando a Jesús el Señor de los señores bendito sea el nombre del Señor tiene que aprender a alabar a Dios en todo tiempo no solamente cuando tiene trabajito porque algunos hermanos tienen trabajo y alabaré 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 pero cuando le quitan el carro cuando lo piden de su trabajo cuando no tienen ningún centavo en la bolsa muchos se le van el gozo como en esta noche algunos lo ven mencionándole a Jesús que es el Señor que es el Rey ni a fiel que está aquí pero ya pensando mañana ay la mezcla vaya no cae el lunes vaya ay porque será el Señor nos dejó trabajando por la rebeldía del hombre si no fuera rebelde nosotros estuvieron gozando ahorita pero por el pecado que entró aleluya que en el hombre hermano nos dejó trabajando el Señor pero ni aun así tiene que estar gozoso usted porque era un día un momento hermano donde ya no vamos a trabajar llegará un día en un momento iglesia donde no se preocupen de las cosas terrenales sino que en todo el tiempo hay una alabanza en sus labios aleluya y donde es eso hermano en el reino en el reino de los cielos que muy pronto va a suceder por eso aprenden esta noche alaban al Señor por eso aprenden esta noche que hay que venir en su casa para ensantar su nombre bendito sea bendito sea el nombre del Señor cuando están alegres en ese hay algunos de verdad que no están contentos hermanos que nada ni por una cosa ni por el otro le hacen hermanos se sienten contentos hay que estar contentos en todo el tiempo miren hermanos cuando nosotros no teníamos a Cristo somos los más amargados amargado el varón amargadísima esta pero cuando Cristo apareció en nuestra vida hermanos nuestra vida está un bien totalmente y los que están ahí viéndonos escuchando los hermanos miren cuando estamos aquí en esta noche la gloria sea para Dios espero que no solamente el domingo haya de venir fíjense que esa costumbre de la religión aquí no viene a ver al cur aleluya para confesarse usted aleluya hermanos entiéndame el trabajito no sea ábaro usted pídele a Dios un trabajo usted pídele al rey un trabajo y no es Jesús el Señor y no es el que manda allá arriba y que manda acá en la tierra y un debajo de la tierra y no es el que tiene el dominio bueno mujer aleluya perezosa doble rodilla y pídele un trabajo y poderoso Dios que abre puerta porque cuando abre puerta nadie lo puede cerrar y Él cuando cierra puerta nadie lo puede abrir por eso voy Jesús es el Señor de señores Él es hermano Señor Señor de Señor en la Biblia hermanos está escrito como por 16 veces que Él es el Salvador pero Señor está escrito más de 450 veces por eso Jesús es Dios es el Hijo de Dios pero es Dios a mí hermano vea lo que dice ahí en el libro de Romano 9 versículo 5 alguien que lo lea fuerte para que nos escuchen allá la secta satánica y diabólica que dice que Jesús no es Dios algunos torcidos anda que era un profeta además que profeta también hermano que dice oiga lo que dice hermanos dice aquí en donde le dice de quienes son los patriarcas oiga de quienes son los patriarcas y que dice y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios con la D mayúscula por eso no escribe Dios usted con la D menúscula ese es el diablo que Dios lo reprenda con la D mayúscula así Dios el omnipotente el omnipresente cuando es omnipotente es el que todo lo puede al amado sea la gloria de Dios amén hermanos cuando es omnisciente hoy está aquí en el salvador también está en Guatemala también está aleluya en la China los chinitos que se han convertido en Cristo y han conversado Jesús como el único y suficiente salvador él también está orando por allá y los que están en Europa también ahí está Cristo porque él es omnisciente omnipresente el gran yo soy dijo él es el alma también y la omega él es el primero y el último porque desde la antigüedad Cristo está obrando en esta tierra el Señor se ha manifestado desde un principio el Espíritu Santo se ha manifestado de un desde un principio dice que el Espíritu de Dios caminaba o andaba sobre las aguas oiga el poder de Dios andaba o caminaba sobre las aguas desde la antigüedad Jesús ayudaba al pueblo él es la roca inconmovible saben a quien están adorando ustedes pero saque esa cara de amargado saben a quien están adorando ustedes bueno están quejándose ay hermano que yo no puedo yo con el problema entréngalo Jesús porque él todo lo puede hermano hasta cuando vamos a atender lloronas lloronas y cibronas también aleluya sabe que cibrona hermano que nadie lo puede tocar que hay gente hermano que no ahorita no me molestes ni sabes el problema que ando vaya no sabes que ella me está diciendo que se va a llevar su ropa no ves que ella me está diciendo que que no me quiere mire le voy a decir algo usted hermanos ponga todo en la mano de Dios sabe cuánto yo pero sabe cuánto voy a llorar yo amargamente cuando el Señor me diga ya no te quiero te deseché yo ya no estoy contigo por el pecado que estás haciendo Dios habla y el Espíritu Santo nos ratúe hay mucha gente que va a la iglesia pero hermanos el Señor ya se apartó de ellos porque Dios dice que no comparta su gloria con el mundo ni con el pecado ni con nadie Dios es su Dios Santo amén hermanos mucho hablan de Jesús es el Señor pero hace mucho tiempo que se ha dejado de ellos porque porque ha entrado pecado están amando más las tinieblas que la luz nosotros vamos a amar la luz antes que la tierra por eso como iglesia que somos nosotros no debemos amar al mundo el mundo ya está muerto para nuestra vida hoy nosotros le pertenecemos a Jesús el Señor alabado sea el nombre de Cristo en esta noche nosotros estamos en esta tierra oiga lo que dice dice el diablo dice que aleluya dice que no ama el mundo pero están en la tierra pero sé que soy peregrino soy pasajero porque mi ciudadanía dijo Pablo no es aquí en la tierra sino que es en el tercer cielo aleluya donde habita la santidad de Dios de la gloria que vive hermanos que vive iglesia está contento todavía ahora que se vaya ese demonio hermano de preocupación muchos están preocupados hermano ay hermano ya llega la renta otra trabaja pago que alguno quejándose y está ahí hay los problemas ahorita ya me viene el pago de la casa el pago del carro el pago del chucho el pago del iphone 13 el pago del zapato el pago de la ropa el pago de la cama de agua el pago de esto y de otro tú mismo te estás ahorcando aprenda de jesús aleluya que él dice que no hay donde recostó su cabeza porque él no aleluya no tenía tiempo para preocuparse de las cosas terrenales él dijo una palabra me he sido enviado aleluya para hacer la obra de mi padre me ha sido enviado para salvar este mundo me ha sido enviado para sanar los enfermos me ha sido enviado para libertar que están cautivos en la cárcel muchos están en la iglesia pero están encarcelados todavía pregúntenle al que está a su lado ¿cómo estás? ¿libre o estás encadenado? porque hay algunos que están encadenados no estoy generalizando yo que todos hay muchos que están encadenados dentro de las congregaciones porque no confiesan a Jesús romano nos habla que si si oiga si o sea es una necesidad de abrir la boquita a uno ni aca yo siento a Dios ahí está para el baño hay mucha gente así solo Dios hace al hombre feliz viendo a ver si hay una muchachita y queda viendo ya tiene como dos tres niñitos veo yo ya cuando agarrame la confianza que sale a la iglesia una pregunta y está casada ella hay mire carnívoro tienes que arrepentirte aquí no es carnicería hay mucha gente que no le gusta usted que busca carne aleluya arrepiéntete en esta noche sabe enamórate de Cristo enamórate del Rey enamórate del Señor de señores enamórate del Príncipe de Paz el Rubio de Galilea blanco dice aleluya señalado entre los diez mil es este amado ese es mi Rey es el que me ha cambiado y hoy tengo la felicidad y no en comparación con el mundo si 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 que hermanos si confesares oiga bien si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que dice hermanos dice y creyentes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás necesitamos necesitamos confesar a Jesús mucha gente dice yo no lo necesito yo ya lo confesé y porque no has cambiado oiga cuando usted confiesa a Jesús con todo el corazón todos los demores y los diablos se salen de tu bien el temor de Dios viene hacia ti y ya cuando de repente ves ahí un cigarrito tú lo reprendes miren hermanos hay gente que han conversado pero de labios la Biblia lo dice de corazón por eso si ven algunas solo oren por ellas si ven algunas que todavía no han cambiado que son bien validosas todavía a ese le falta conversar de corazón cuando tú confiesas de corazón el te cambia hermanos él te transforma sabe en el no le digo que hay pero hermanos en un 16 de septiembre eso nunca me va a olvidar jamás yo estaba cautivo encadenado preso por el diablo pero yo hermanos en ese momento escuché la voz de Dios Dios es un Dios de misericordia hay mucha gente dice Dios no habla aquel que anda en pecado y porque a mí si me habló por su misericordia Dios te alerta a últera deja ese esposo que no es tuyo ahí está tuyo en tu casa hombre que te pasa o sea Dios es un Dios de misericordia y un montón de botellas hermanos en la mesa hermanos ahí dándole con todo hermanos mira el diablo es bien perverso que Dios lo reprende en esta noche y de repente hermanos yo ahí estoy y decía yo cuando se vaya a dormir esa mujer porque le decía mi esposa ni amor ni mi mamá ni nada eso esa mujer porque así así tratábamos cuando estamos en el mundo para que hoy así lo trata su esposa usted hermano usted le tiene que respetar como cristiano también tiene que cambiar vuestro vocabulario amén hermanos no les ha amanecido el evangelio si ustedes no tratan a su esposa como debe ser amada así le tratan ustedes ah como le tratan amor así le tratan ustedes cual hermano cual hermano vulgarmente hey gorda flaca puro sobrenombre no nosotros aprendan por favor hey vos vos que no usted tiene que ser respetuoso no solamente de parejas también hermanos en el mundo ella es cristiana por su vocabulario amén ella es cristiana porque por su vestimenta mire como anda amén mire como se conduce mire como camina amén mire ahora ya ves coqueta que no cambió Jesús el Señor porque Él es el grande el poderoso hermano alabado sea la gloria del Señor Dios no ha cambiado iglesia Dios sigue siendo el mismo aleluya sin confesares sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Él lo levantó de los muertos entonces será salvo y no solamente la salvación Él te va a transformar también usted reconozca su error y dice Señor Jesús o Jesús Señor nuestro necesito un cambio en mi vida Señor te necesito poderoso Dios sabe iglesia Dios es real hermanos el pueblo ahorita hermanos está viviendo en los tiempos hermanos del profeta Elías que está claudicando su su no te pierdes el están claudicando hermanos sus mentes hey denle un codazo ahí y de aquí no es tu cama ay hermano quítame el frío aquí no está aquí no es tu casa así es aleluya bienvenido a tu casa ¿cuál casa? esta es casa de Dios en tu casa puede hacer lo que tú quieres puede tirar aleluya tu ropa interior donde tú lo quieres colgarle aleluya pero esta casa es casa de oración puerta del cielo aquí es donde recibimos aleluya la portadeza de lo alto aquí es donde recibimos milagro y prodigio para con nuestra vida no es posible ni se quedó en la vigilia y está ahí todavía la carne hermano se cansa mentirosa ni siquiera se cansa todavía yo no creo hermano dos horas he dormido y fui al trabajo y está así pero ni un así poderoso Dios para darnos fuerza Dios es poderoso ¿cuánto creen que Dios es poderoso? lo dice el padre y voy a la iglesia ese es el problema usted tiene que disponer su corazón para venir a alabar a Dios se va a sueñar lo hemos comprobado dormir una hora hay momentos que a veces si uno duerme pero ahora del culto hermano nombre que bendición de parte de Dios ya terminando el culto viene el Señor hoy si hijo o hija ya duérmete y uno se duele está soñando va que si sueña con el Señor ustedes ¿cuál hermano? hermano fíjate tuve un sueño y quiero que me interpreta que soy yo fíjense que soy yo que me dio una nasconda tras de mi hermano con la boca abierta hermanos ¿verdad? y quiero saber a ver que será su interpretación el diablo ya anda detrás de ti y te quiere devorar por eso levántate despiértate empieza a velar empieza a doblar rodillas empieza a buscar la presencia de Dios porque podemos decir Él es el Señor el que domina en todo lugar aleluya Él es el Rey que comanda alabado sea la gloria de Dios en todo el tiempo y en todo lugar Dios oh Dios entonces hermano necesitamos confesar ¿a quién hermanos? al Señor amén necesitamos decirle al diablo que Dios lo respenda que Jesús murió pero resucitó amén amén hermano descansó tres días en la tumba pero era el cuerpo nada más leyendo yo hermano que dice que aleluya que los variceos amén le dijeron le dijeron queremos señales y prodigios Señor por la rebeldía de ustedes no va a haber señal ni prodigio solamente la señal amén de Jonás que estuvo tres días y tres noches ¿dónde? en el estómago del pez tenga cuidado no sea usted que está ahí dentro del pez por revés porque no crean que por buena persona hermano por hacer la voluntad de Dios Jonás estuvo hermano tres días y tres noches amén en la panza del pez entonces dice solamente esa señal le será dada que el hijo del hombre dice estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra Jesús nunca descansó ¿sabéis que es ustedes? el cuerpo hermano reposó por tres días y por tres noches porque Jesús cuando fue al corazón de la tierra ¿sabéis que fue de ser hermano? le fue a quitar las llaves de la muerte por eso nosotros como cristianos que creemos en Jesús nosotros no debemos tener temor ni en la muerte ni en el diablo ni los demonios porque el fue que los derrotó en la cruz del carnaval pero solo hablando de muerte a ustedes algunos ya tapan su bojita ¿sabéis? ¿sabéis que ni la tumba pudo detener el Señor ni la tumba pudo detener a Jesús dice hermanos en Corintios amén si no me equivoco hermano 16 o 15 versículos 55 ahí lo lee en su casa primera de Corintios 16 o 15 55 pero algunos de esos versículos dice ¿dónde está oh muerte tu aguijón donde está oh sepulcro tu victoria porque el sepulcro hermano antes de Cristo hermano salía victorioso sobre toda la humanidad pero cuando descendió el verbo que se hizo carne hermano venció al atún venció al amén alabado sea la gloria de Dios venció al diablo públicamente hermanos aleluya nos humilló los demonios ahí en la cruz por eso nosotros en esta noche por algo debemos hacer fiesta por algo aleluya estamos en este lugar alabando la gloria del Señor Dios miren ni algunos así están contentos hermano ni algunos así tan alegres hermano están aquí pero a mí nadie me quita lo que tengo en mi mente confiesa Jesús cuando llega el Señor en nuestros corazones en nuestra vida hermano fíjese que cuando usted de verdad cree en su corazón fíjese que ya no se preocupa en nada ya no se preocupa si le le están dando puñales en la espalda no se preocupa en nada si le hablen o no le hablen hoy si te voy a dejar fíjese no te voy a echar la mano vaya sabe amada iglesia lo más importante es que Jesús no se vaya de uno dice una alabanza se pueden ir todos menos tú presencia porque Dios con nosotros quiere contra nosotros si Dios con nosotros el favor la bondad la misericordia quiere hermano contra nosotros porque Él es el Señor aleluya Él es hermanos el que tiene el dominio en todo lugar quien es Jesús hermano Señor de señores Rey de los Reyes Pastor Diego estoy hablando de lo verdadero no debo charlatanes hermano disfrazados de oveja pero trae una gran cola arrastrándose y donde está eso hermano no lo había visto pero como vas a dar cuenta hermano si necesitas orar para ver todo eso por sus brutos lo conoceráis traiga mil y te da Dios dos mil y si no diezmas te va a salir bien el diezmo es por agradecimiento hacia Dios porque tú no le puedes pagar amén por lo que ha hecho en tu vida que nos da el trabajo Dios que nos da salud Dios que nos da nuestros alimentos Dios quien te ha curado de la enfermedad que ha pasado Jesús no hay como pagarle a Él hermano por eso hoy estamos en este lugar aleluya alabando y ensantando su santo y bendito nombre adelante de Jesús adelante del Dios de la gloria tiembla toda la tierra y por qué lo tiembla usted por vito y por qué lo tiembla usted oiga toda la tierra tiembla delante de la presencia de Dios y usted que es ni tierra firme es usted es polvo sabe cuál es el polvo hermano cuál es el polvo que trae el aire ha visto el polvo no somos de la mera tierra por eso somos bien frágiles hermanos por eso somos barro amén pero sabe hermano aleluya este barro en la mano del alfarero aleluya es fuerte hermano este barro aleluya que usted lo agarre y lo somata a la pared hermano se revienta pero la mano del alfarero la mano sea la gloria de Dios de la iglesia es fuerte es fuerte por eso dice la Biblia y el débil fuerte soy pero usted cuando es débil empieza aquí a obrar el Señor en nuestra vida alguna vez se ha debilitado usted alguna vez se ha debilitado yo me he debilitado varias veces pero no más que no le digo ustedes no saben que esta noche yo me siento debilitado pero sabe Dios sabe pero le doy un consejo gratuitamente que hermanos usted no demuestra su debilidad hacia hacia el diablo pero uno hermano lo demuestra todo dice el diablo y dice ya lo golpeado demonio y no ya que una potestad un demonito choclo anda atacando alguno de ustedes que solo un lado ve y del otro lado no ve algunos y ustedes quejándose hermano imagínese que fueron principados imagínese hermano un gobernador de las tinieblas ay Dios mío ya ustedes no me estuvieran pero sabe que si estamos aquí es la misericordia por eso adórenlo por eso adórenlo que siempre salga una alabanza por agradecimiento porque Él es el que ha hecho todo en nuestra vida Jesús Jesús es el Señor dice Pablo en el libro de Filipenses que le han dado un nombre ¿sabe qué? léalo Filipenses 2 versículo 9 ¿qué dice ahí? oiga ¿quién es Jesús? aleluya Filipenses 2 versículo 9 ¿qué dice? oiga lo que dice por lo cual Dios también le exaltó hasta los ¿lo tienen hermanos? mira algunas aquí no las han encontrado bien ahí está después de Génesis hermana o no sé o no sé dónde estarán creo que después de Apocalipsis ¿qué dice? 2 versículo 9 ¿qué dice? por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo ¿qué dice? nombre un nombre que es sobre todo nombre no hay un nombre dado a los hombres que nosotros podemos ser salvos solamente en Jesús de Nazaret no hay gobierno no hay rey de esta tierra ¿quién puede sanarnos? ¿quién puede libertarnos? bendito sea el nombre del rey de la gloria solamente Jesús de Nazaret amarrado a la de a Cristo en esta noche ¿saben? cuando dice no hay un nombre dado al oso y usted es mi presidente vaya ¿cómo? ya se fueron hay buque que tristeza salvadoreña y todavía son cristianos mi presidente con su gran barbón pecador impío ya se vuelve ya se vuelve ajá que silencio dentro del gobierno de la política no hay verdad así es chocos ciegos es verdad ¿saben ustedes eso? es que menciona Dios ¿cuál Dios? oiga le digo algo es que llene envidia mi presi es que ni el hombre más rico de esta tierra mientras que no tenga escrito en nada así es cierto aunque usted no tenga nada en esta tierra pero si tiene a Cristo usted lo tiene todo usted le pertenece a mi padre que está en los cielos usted aleluya mi hermano aleluya pero no contiene mi vida sangre no pero hermano de la fe hermano aleluya espiritualmente usted es mi familia aleluya por lo cual tiene que amarme aleluya me ama mi hermano porque si no me ama tiene un grave problema no va a ir allá donde voy a ir yo y si no lo ama usted tengo un grave problema no me voy a ir donde va a ir usted pero yo no sé por qué hay tanta diferencia en el pueblo cristiano uno no cuidado lucha lucha chucha no no le habla satán ten cuidado que no respeta al diabo sabe que vino a hacer división en la tierra satanás que diablo usted tiene que amar aún sus enemigos tiene que orar por ellos tiene que clamar pedir misericordia porque solo hay un cielo para todo aquello que ha confesado con su boca que Jesús es salvador de nuestra vida y nuestra alma hay patrones que me están viendo en esta noche cuidado con el tal culano ya no lo hables oíste vergüenzas son búrrenos del face vaya espero que no han borrado alguno ustedes lo arrepienten vaya perdón rápido hay cuanta gente hoy si lo voy a borrar no lo que voy a hacer lo voy a aunque sea chisposo de estar borrando yo lo morré por ser chispó yo lo morré porque anda hablando de que hable de usted hombre lo importante que Dios aleluya el amparo se hace en su vida es lo suficiente puede hablar el diablo lo que quiere hablar puede hablar los demonios lo que quieran hablar usted goce se alabe a Jesús aleluya y eso es todo para su vida no ha borrado a nadie usted el face lo apapaya rápidamente anda borrando yo yo no quiero hermano si que tiene algo en su corazón hipócrita yo si hermano yo si yo yo hermano hermano yo si lo me borrado mentiroso charlatana bíblico sale la palabra de Dios que está poniendo la comida el pollo gran pollo que rico los invito miren la ensalada rusa aleluya es que hay gente hermano que otra cosa miren mi troca del año vaya amén hermano miren lo que tengo miren lo que he hecho de que sirve si te congregas vaya dios prospera tu alma dios prospera tu vida dios prospera terrenalmente aleluya pero primero buscar el reino de los cielos primero servir a tu dios y las cosas terenales no son malas malo es cuando te apartas del señor de señores malo es cuando te apartas de jesús es el señor amén hermano es el malo amén entonces nosotros como cristianos el señor nos da que hermanos transformados el quebrantó toda cabela en nuestra vida entonces a él le dieron un nombre sobre todo nombre no hay ningún hombre en esta tierra quien usted lo puede ayudar yo no sé si ustedes han recibido un milagro eso no fue la pastilla que usted le tiene fe que dios nos socorre va hermano ay 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 amor que paso ve allá por ahí ya sabe donde trae un tal me duele la cabeza y que paso trae una pastilla y se va a la iglesia con esto con esto me voy a relajar con esto me voy y mucho a mí me está diciendo a mí me está tirando yo no sé si te actúas si pero déjame decirle que tiene que dar a Jesús que es que es que es el Señor le invitamos a todos que nos ven 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 a los árboles que se goza ven 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 si usted pone su bien nazareno el poderoso para sanar a mí él tiene poder para sanarlo entonces donde estábamos hermanos filipenses que filipenses 2 2 9 vea lo que dice después nos vamos a ir hasta ahí hermanos gloria a Dios filipenses donde les dije hermanos como dijo alguien aquel día yo no tengo mi Biblia no trae filipenses hermanos oiga hasta donde llegan algunos hermanos mi Biblia mi Biblia hermanos no veo yo el libro dice que hay filipón pero nunca lo he encontrado cual si no lee Biblia yo no he visto si hay filipón lo que si se yo que es un filipón pero es la burra de María si se recuerda ese alguno lo tiene todavía usted en su casa arrepiéntese para que alguno hermanos es un recuerdo ahí trae hermano ahí trae una botella de whisky ahí en la mera esquiva y eso que hace ahí un recuerdo para que vea el diablo hermano que hoy yo no me lo he hecho usted tiene que limpiar su casa fuera fuera licra fuera que vive hermanito todos estos pantalones no vaya a pasar como alguien que se molesta cuando le tiran sus pantalones me voy a comprar más para saber en tu casa me voy a comprar al fin al cabo yo trabajo porque hoy ya no obedecen el mandato de Dios y son cristianos usted como cristiano oiga bien bíblicamente no tiene que mandar a trabajar su esposa si es cierto ajá y silencio hermano pero si supiera esto que el te mató así es ya se fueron porque cree que no andan bien porque la mujer ya agarró autoridad sobre usted yo trabajo y que ajá yo hago mis cosas y que que me has dado a mi te cargas mío y que puede decir usted bíblicamente jóvenes ¿cuál es? ¡Santo! ¡Leluya! yo quiero un serio yo quiero ¡Goya! ¡Ay, ay, ay! 10 añitos ya está viendo la niñita ajá esa me gusta ¿qué? ¿qué? ¿qué es terrible hermano? ¡Terrible! ¡Santo! ¡Rumiro! ¡Rumiro! ¡Delia! ¡Fueras sin vergüenzas! ¡Gente! ¡Que no han entendido a qué hemos venido en este lugar! ¡Entonces no me salgo del tema! ¡Siga! ¿Qué tienen que hacer ustedes? ustedes ustedes tienen que obedecer la palabra que tú vas a ir a ganar el pan así es con el sudor de tu frente así es para alimentar a esos poibolitos amén hermanos que Dios tenga misericordios de nuestra vida bueno cálmese tanto come usted ¿quién te manda? usted tiene que ir a trabajar traer los alimentos en su casa y es la ayuda no una demonia así es dígalo que usted tiene que hacer su oficio también tiene que estar lista limpia la casa sus niños hermanos pero hay alguna que no había entendido no me he cambiado del tema Jesús es el Señor si Él es nuestro Señor tenemos que obedecerlo a Él conforme su palabra para que hermano en verdad podemos decir nosotros Jesús es mi Señor Jesús es mi Rey Jesús es mi Padre Castor Diego Castores tiene que tener ya listos los niños bien cambiaditos así es amén ya tienen esas esas cosas aquí hermano o sea lo que traen los niños porque algunos servidores han visto que a sus hijos hermano solo falta que le traen Messi aquí atrás ajá miren que están a su lado los niños que están a su lado miren que coma están vestidos no le da pena y si oigan son líderes aquí no se hacen vergüenza así es dígalo dígalo no tengo visto hermano vaya le voy a dar una tienda que vale a cora los jueves que lindo agarra 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 uno dos tres dólares y va a comprar la ropa de ceniz no me gusta apante esta ropa así es y no solo para la iglesia que la iglesia está bien vestida pero la casa en chorado ajá dígalo no me he salido del tema jesús es el señor jesús es el señor que si confesares con tu boca aleluya si confesares que jesús es tu señor el transforma el cambia bendito dios en todo el cambia aleluya no crea que el señor nada más para hacer obra y milagro cambia nuestro vestimenta también amén hermanos ya sabe que estaba diciendo un hermano todos nosotros que desgracia cristianos oiga lo que no están bien a nivel mundial aleluya nosotros como cristianos algunos vanidosos aquí ni usan ya ropita lisas hermano holista vaya vaya niño chiquitito así para que te compre este zapato como se llama como se llama ese el del carrito el del carrito el maquin se dio reprenda al diablo yo quiero yo anditas ajá ese sal no hacen berrinche madres alcahuetas ajá a mi hermano aquí anditas nadie entre más grande es peor vaya mi cuerpo tiene hermanos que silencio sabe que estaba pensando yo un día si de verdad hubiéramos convertido hermano deberíamos decir jesús es el señor y el salvador pastor de pastores jesús de nazaret pero alguno corona vaya y dice que cuando viene a la iglesia es jesús un señor que terrible se dan cuenta donde hemos caído sin darnos cuenta el diablo miren no ha puesto miren una venda en los ojos hermano sabe iglesia tenemos que reprender toda obra del diablo sin usted darse cuenta no hemos caído nosotros usted no tiene que dar publicidad en nada publique públicamente a cristo manda hacer su ropa hombre si usted trabaja y ponga ahí aleluya ahí hermano jesús es mi jefe la sangre de cristo tiene poder porque la palabra tiene poder como ves si vamos a cambiar la iglesia el rey santidad a Jehová miren se quedaron caigan no que traigan ropa en su trabajo todo eso si usted no le da pero bien presumpen ustedes la compañía donde trabaja verdad pero si no le exigen uniforme hermano cámbienlo hermano exaltemos a Jesús el señor en esta tierra nosotros somos la luz de este mundo para que el nombre de Dios sea glorificado imagínese la sangre de cristo tiene poder y solo viendo los demonios hermano ay no puedo verlo porque porque la sangre tiene poder porque la sangre tiene poder por lo cual dice Filipense 2 9 por lo cual Dios también exaltó hasta donde hermanos hasta los sub y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo ahí está miren que Jesucristo que hermanos es el señor para gloria de Dios Padre Jesús es el señor Cristo es el señor Jesucristo es el señor el Adonai es el señor aleluya alabado sea su nombre Jesús es el señor el alba es el señor hermanos aleluya que él es el todopoderoso que lindo nuestro Dios hermano oiga y toda lengua confiesa llegará un día que todos van a doblar rodillas delante de él perdóname señor perdóname yo he sido duro de corazón hoy perdón va a ser demasiado tarde jovencita que también dura de corazón ahorita hermanita amor mi vida dice su padre que paso papi vamos a la iglesia yo no quiero que deja vivir mi vida ahorita yo puedo yo ahorita quiero divertirme no sabes lo que dice jovencito sabe que si la muerte te sorprende dice que allá hay mucho ahorita que andan hermanos dice que crujiendo los dientes hermanos ahorita hay mucha gente arrepintiéndose dice señor perdóname señor perdóname por favor ayúdame y sabe y sabe que hermanos ya no hay perdón ya no hay solución ya no hay esperanza usted que está respirando hoy es la esperanza hoy es el perdón hoy es el día donde usted debe comenzar a Jesús reconociendo que él es un salvador de su vida y de su alma reconociendo hermanos aleluya que él tiene el poder en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra adoración a Jesús solamente en el cielo en la tierra y debajo de la tierra a él sea la adoración en todo tiempo ahorita hay una fiesta en el cielo ponga sobre sus pies libro de apocalipsis gloria a Dios y que se sube aquí lo que tanto calma apocalipsis 1 versículo 12 vea lo que dice aquí la palabra de Dios mi alma que alaba Señor apocalipsis 1 versículo 12 aleluya que dice hermanos oiga quien es Jesús hermanos y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro entonces el espíritu está aplicado Juan y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies oiga hermanos y seguido por el pecho con un cinto con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana oiga iglesia como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce brunido repugiente como un horno y su voz como construendo oiga iglesia de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de los filos de su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi oiga que lo que pasó caí como muerto a sus pies y impuso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivió y estuve muerto más que aquí vivo por los siglos de los siglos amén y tengo la guiada aleluya de la muerte y del aleluya ese es jesús el señor ese es jesucristo el rey de la gloria el rey el rey el rey